Que Dios te mantenga enterado de todo lo que pensamos, sentimos y a la vez vivimos Pues tu ausencia ha marcado nuestras vidas y no se hasta cuando sanara esta herida Dios te bendiga mi brother allá en el paraíso Yes babe, él canta en paz, que algún día volverán acontecimientos sin fijar la mirada atrás Todo bien papi, usted sabe que en la buena toda la vida, siempre pase lo vamos a llevar aquí en el corazón Y algún día nos vamos a volver a encontrar allá, papi como sea Sigo andando el camino mi hermano no está conmigo, es duro saberlo Y por siempre mantenerlo en mi mente, a mi me dice mucha gente Tranquilo perro papi no te vuelvan más demente Pero como evitarlo si no quiero aceptarlo, me dan ganas de buscarlo, de cazarlo y de matarlo A esa gonorrea que ha causado este daño, pero algo me detiene esperando lo que viene para no ensuciar mis manos Porque el tiempo y mi Dios cobrarán lo que le hicieron a mi hermano De esa manera socio yo sigo en la mía, como espectador contra injusticia y mentira Velando por hacer todo lo que quisiste Y solo de pensarlo parcerito, para mi es muy triste, lastima saber que ya no volverás Lastima aceptar que tú no estás Descansa en paz, no quiero aceptar la realidad Daría lo que fuera por volverte a ver Todos los momentos que compartíamos juntos Nunca te olvidaremos Jefer y ese es el asunto Descansa en paz, no quiero aceptar la realidad Daría lo que fuera por volverte a ver Todos los momentos que compartíamos juntos Nunca te olvidaremos Jefer y ese es el asunto A pesar del tiempo, nunca te olvidaré No sé comprender por qué la desgracia nos vino a visitar Y quedar como si nada amargando este hogar No, no, que atrae hijueputa este hecho Nunca ve aquí en mi pecho y que cargo todos los días en mi mente Permanentemente alimentando la agonía ¿Cómo vivir así si no se puede vivir? Hace falta demasiado tu presencia a nuestro lado ¿Cómo entender que tu función ha terminado? Los días siguen pasando, tus recuerdos van quedando Tus socios, tu familia te seguimos extrañando En un silencio inmenso tu madre sigue llorando Clamando que te encuentres como soñábamos Siempre recordando en familia Para mí no es alegría Aquellos momentos no se olvidan todavía Descansa en paz, no quiero aceptar la realidad Daría lo que fuera por volverte a ver Todos los momentos que compartíamos juntos Nunca te olvidaremos, Jeffery, ese es el asunto Descansa en paz, no quiero aceptar la realidad Daría lo que fuera por volverte a ver Todos los momentos que compartíamos juntos Nunca te olvidaremos, Jeffery, ese es el asunto Nunca me imaginé estar en esta posición Jeffery ya no está Espero que allá mismo donde esté Piensa en nosotros como nosotros en ti El tiempo sigue Parce, yo sé que allá donde usted está No tiene Ni va a existir nunca Violencia Como lo había acá en la tierra Y me alegra mucho, parce Llevarlo aquí presente Siempre lo vamos a hacer, parce Siempre Nunca, nunca me voy a olvidar de usted DJ Wee en el audio Toby Spencer R. Fortaleza High Class Humming The Warrior Departe De tu combo Y tu familia Que te quieren mucho Descansa en paz Descansa en paz ¿Qué tal? El organismo